Muy, muy, muy sexy, muy sexy, me encanta el performance, me encanta toda la cinematografía, siempre le digo así, porque esto para mí es una película, me encanta lo que transmite Angie en este video. ¡Qué lindas que son las rosas! ¡Pero ninguna como las que tengo! ¡Bes, bello! ¡Pones a sufrir Angie con el tema! ¡Finalmente ya está listo! ¡Mírame! Y vamos a hacerle una reacción, especialmente hoy, que estamos celebrando en toda Centroamérica y en especial en Honduras, la independencia, las fiestas patrias. ¡Qué mejor momento para que una catracha que le mete mucho, mucho corazón a la patria nos regale este tema! ¡Mírame! Así que desde Panamá, un abrazo a todos mis hermanos centroamericanos que están de fiesta y por supuesto, estamos muy de fiesta, ya que Angie estrena Mírame. Nos vamos de una vez con el video y como siempre digo, you know, brah, nos fuimos. Mírame, yo soy así, mírame. ¿Cómo vas a resistir cuando vienes, bebé? ¡Uuuh! Esto es sexy de salida. Esto viene con fuego, papá. Déjame ponerme más abajito. Ajá, aquí. Vamos a disfrutar ahora sí, por si sale alguna cosa que no lo he visto. ¡Vamos para allá! ¡Wow! Esto es como un trap. O sea, acaba de empezar. Me suena como trap. Me suena algo bien moderno, bien rico. ¡Oh! Esto está muy duro. ¡Wow! ¡Increíble! Yo qué bueno que no lo escuchaste porque estoy reaccionando en prácticamente en tiempo real. Aquí que se acaba de estrenar. ¡Uuuh! Pero qué sensualidad, qué sexy. Oye, ¿dónde está la toalla? Está por aquí, está por aquí, está por aquí la toalla. Porque esto me está dando calor de salida, te lo digo. De una vez siento el fire. ¡Uuuh! Fuego, fuego. Si tú no reaccionas ante algo como esto y no te impacta o no te vuelve loco, tú no tienes sangre en las venas, brother. Tú eres on fire. Lo quiero llenarme de joyas de ti. Solo quiero que lo nuestro sea verdadero. ¡Oh! Solo quiero que lo nuestro sea verdadero. Así es, Angie. Lo mío para ti es verdadero. Amor de verdad. ¡Wow! Yo quedé impactado cuando escuché tatuados y después quiero escuchar más canciones tuyas, mi amor. ¡Sea verdadero, amor de verdad! ¡Mi vida llegaron! ¡Wow! 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 Pero es que esa mirada, pero es que es tan penetrante. De verdad que la loba, la loba hondureña nos vuelve locos. No, 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 no te merece. Angie, no te merece. Él no te merece. ¿Cómo se le forman esos huesitos? Déjame echar para atrás, echar para atrás. ¿Cómo se le forman esos huesitos a Angie? ¡Increíble! ¡Qué sexy! ¡Wow! Esto es como un trap, un trap bien rico, con un trap con melodía. Me gusta ese flow. ¿Cómo vas a resistir cuando vienes, bebé? Yo sentí noche y día. ¿Qué lo diría? ¿Qué lo diría? Que finalmente puedo hacerle una reacción a Angie Flores como Dios manda. Como me encanta a mí, como me gusta. En tiempo real. Así, rico. Solo así te dedico. ¡Wow! 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 ¡Fire! Mírame, mírame, mírame. Es que es una mirada tan penetrante, tan sexy, tan sensual, tan llena de fuego, que es lo que nos transmite Angie. ¿Quién puede resistirse a algo así? Yo no puedo. De alguna vez te lo digo, eh. ¡Wow! ¡Wow! ¡Duro, duro, duro! Lo veo arriba, arriba, arriba en las listas, eh. Arriba, arriba, eh. ¡Wow! ¡Wow! ¡Durísimo, durísimo, durísimo! ¡Qué flow! ¡Wow! ¡On Fire! ¡Wow! Tenía que ser de centro. Amor, tenía que ser Honduras, tenía que ser La Loba, tenía que ser Angie. Angie y los Angie Libre estamos muy, pero muy contentos. La noche acaba de empezar, bebé. Ya tú sabes qué es lo que es. You know, brra, dale like, suscríbete y activa la campanita. Yo sí reacciono a lo que tú me pides. Muy, muy, muy sexy. Muy sexy. Me encanta el performance. Me encanta toda la cinematografía. Siempre le digo así, porque esto para mí es una película. Me encanta lo que transmite Angie en este video. ¿Qué pasó? Ya en mi vida llegaron tantas cosas buenas, nunca la hubiera imaginado. Claro que sí, han llegado muchas cosas buenas en tu vida. Y por supuesto, lo que te viene bajando Angie es puro éxito. Tenlo por seguro. Lo único, la única queja que tengo es que quiero escuchar más de ti. Quiero más canciones. Y yo sé que tú tienes flow. Y te vamos a estar esperando para hacerte más reacciones. Encontrándonos fue una casualidad. No fue suerte porque lo nuestro es real. Lo nuestro es real. Y me encanta. Es como un hip hop trap, brother. Está bien cool. Está bien fresco. Bien moderno. Se siente rico. Se pone en cualquier lado. Lo pone en la discoteca. Lo pone en la party. Lo pone en la calle. En el parking. En el parche. Como lo quieras llamar. Esto es on fire, bro. ¿Quién se puede resistir? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que yo trato de no mirar mucho porque es que van a salirme chispa. Chispa de la pantalla, eh. ¿Quién se puede resistir? ¿Quién nos diría? Solo a ti te dedico a antología. Solo a ti te dedico a antología. You know. Bra. ¿Quién se puede resistir? ¿Quién nos diría? ¿Quién nos diría? ¿Quién nos diría? Bebé. Este es un flow muy, muy, muy cabrón. Está criminal. Me encanta. ¿Quién nos diría? 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 Wow. Me encanta. Me encanta cómo estás cerrando esto. Ya te lo dije. Es tremendo dominio total del público, de los visualizers. Todo lo que tú quieras. un fire papi esto es esto es así todo lo que hay ahí todo eso es tuyo mami tiene todo el flow que locura durísimo 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 quiénes los créditos tremendo flow mírame me encanta no me lo esperaba yo no lo había escuchado antes lo he disfrutado un montón sé que habían pequeños pequeños teaser y todas estas cosas hicimos algunas que otras reacciones pero no me imaginaba que esto iba a ser como un trap está muy moderno muy fresco muy rico es muy versátil tiene mucha mucho de angie que la verdad no me lo esperaba no estoy sorprendido pero para bien estoy impactado me encanta el flow de angie flores en este vídeo de verdad que quiero ver más canciones de esta increíble guau que cierre que final que final yo lo voy a poner allí yo me con la mami la dura la loba catracha la loba de honduras el flow de centroamérica el flow latino que no puede faltar aquí en tu canal yo no nada estoy impactado lo que hizo oye lo que hizo angie aquí fue increíble y de verdad estoy muy contento de eso muchas personas viendo este este tiempo real cuando sucedió y bueno por supuesto vamos a seguir la pista porque angie tiene un talento es un don increíble la versatilidad me encanta espero que te haya gustado el vídeo si es así dale like no olvides suscribirte activar la campanita acuérdate que a todos los leo los comentarios yo sí los leo yo no